Le miraba como hérola, en mis errores siempre se hincapié Le pensaba antes de mi niñez, se miraba como puesta el sol Yo sabía me mirabas rey, y te reías porque eras mi rey Solo debo estaré a volver, continuando en línea recta Y de lo que vivimos ayer, solo son recuerdos en cámara lenta Como todo automotor, sin motor aquí en el Traskalor Yo soy bien, por ahora, por hasta tu modo, quedo un modo porque me da riso el valor Ella gana, le hizo el valor, yo quedaba en la civilización Niña, solo sudo inversión, tú eres vitamina inyecta Es una bandita de acción, no soy una bandida de acción Me apareció la dirección, ahí tendría, vale brillar Pero pensarían no ver más Necesito volverla a escuchar, pero volverías a joderme, yeah Me querías estar sangrado cada día más Yo pensaba que algún día se iban a cerrar Yo sabía que algún día me iban a copiar Yo sabía que había otra vida por medio del rap No sé nada de la vida con la realidad, y eso está claro Yo creo que estoy pagando alguna vanidad, pero eso sí es caro Tal vez aún puedo acelerar lo que me pulsaba y traer poco más Hasta volver a afrontarlo Le miraba como virule, en mis errores siempre se hincapié Le he pensado desde mi niñez, se miraba como puesta el sol, hey Yo sabía que me miraba rey, y te reías porque eras mi rey, no Solo debo estar en volver, ah Continuar en línea recta, y de lo que vivimos ayer Solo son recuerdos en cámara lenta, hey Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía, chau Gracias.